Coyoacán y Tlalpan son las próximas alcaldías que van a vacunar a los adultos mayores aquí en la ciudad. La jornada inicia el próximo miércoles y concluye el 30 de marzo. En el caso de Coyoacán recibirán la primera dosis de Pfizer-BioNTech. Habrá tres sedes, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, el Centro de Exposiciones de la Ciudad Universitaria y la Guam Xochimilco. El objeto es vacunar a 137 mil 310 abuelitos. En Tlalpan se aplicarán 114 mil 65 dosis de Sinovac. También entre sedes, la Prepa 5, Six Flags y el plantel Otilio Montaño-Tlalpan 2 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Para conocer el día exacto de su vacunación y la sede que le corresponde, visite la página que aparece en su pantalla, vacunacion.cdmx.gov.mx. Solo deberá ingresar su cuerpo. Algunos adultos mayores ya se presentan en los módulos de vacunación para pedir informes. Me quiero evitar este tiempo y moderación. Quiero venir ya a lo seguro. Pues sí estoy decidida a que me la apliquen para sentirme más segura y no contagiar a nadie. No, no. ¡Gracias!